El delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, anunció que en un plazo no mayor a 10 días, saldrán las convocatorias para la renovación de 39 dirigencias municipales del PRI. En entrevista con Bravo Sandoval, dijo que de manera conjunta con la dirigencia estatal del partido, han visitado los comités municipales para explicar el proceso a seguir y hacer el llamado a la unidad. En total son 39 comités municipales los que tendrán que ser renovados antes de septiembre, fecha en la que inicia el proceso electoral a nivel nacional. Ya iniciamos el proceso la semana pasada, les solicitamos pues en los documentos correspondientes para vida de que podamos iniciar el proceso. Nosotros en esta semana estamos haciendo el diagnóstico de cada municipio y seguramente entre este domingo que viene y el otro, estamos hablando de unos 10 días, aproximadamente ya tendremos convocatorias para los municipios donde se llevarán a cabo los procesos de renovación de los comités municipales. El delegado general del SENA en Guanajuato aseguró que están en tiempo para terminar con los cambios de la presidencia y Secretaría General de los 39 municipios. Auguró que los procesos para la renovación de las dirigencias municipales se darán en un clima de participación y madurez. Había serias dudas de que en el estado de Guanajuato, cuando había una ausencia de gobernador con tantos años, el proceso democrático no fuera lo mejor, lo óptimo que deseáramos. Y nos sorprendieron los guanajuatenses con su madurez, con su civismo, con su sentido de pertenencia a la camiseta perista y fue un proceso excelente por llamarlo con un solo adjetivo. Yo creo que los otros procesos que vendrán van a ser de la misma manera. La gente sabe que tiene que buscar un liderazgo fuerte. Los municipios en donde todavía no vence el tiempo para la renovación de sus comités municipales son Anapaceo al Grande, Tarimoro, Jaral del Progreso, Pueblo Nuevo y Salvatierra. Además, en los municipios de Romita y Valle de Santiago se tiene un delegado especial, por lo que no abre elecciones. Carmen Pizano, Zona Franca.